bueno aquí estamos con alberto roncero de la revista mountain biker y con jorge del club de btt calatayud nos está enseñando un poquito todo el territorio anejo a calatayud y la verdad que como podéis ver es brutal llega después de unas rutas a unas formaciones arcillosas que como bien dice el nombre que han puesto un poco a toda la parte del centro de btt es el far west y tú como como persona local que amante del btt y que vives aquí que lo esto lo conoces que destacarías de esta zona como definirías un poco las rutas que nos podemos encontrar aquí y al final un poco pues cuál es la característica fundamental de ese territorio yo creo que son rutas bastante sencillas y alberto tú que ha recorrido medio mundo haciendo btt que te ha parecido lo que has visto por el día de hoy pues es muy divertido no me lo esperaba y cuando hablas de sitios con mucha cantidad de senda no siempre suele haber tal cantidad de senda y en este caso la verdad es que prácticamente hemos pisado la pista la pista es divertida porque tenemos buenas vistas pero los senderos son sin ser técnicamente muy complicados si son muy divertidos entonces lo va a disfrutar cualquiera pero el que quiera ir rápido pues lo va a exigir bueno y con esto nos quedamos como es el mirador de castillejos caratayus señores nos vemos